Y también tiene sus características culturales. Los temas que se estudian en un país y en ciertos son diferentes. ¿Y desde dónde se estudian? Porque las preocupaciones son diferentes, porque los intereses son diferentes, porque nos mueven cosas diferentes. Entonces todo eso cuenta en estas propuestas de investigación social cualitativa. Les digo que es un bebé para que le tengan paciencia. No lo tenemos todo resuelto. La parte de cómo aplicarlo metodológicamente es la más complicada, pero pues ahí vamos. Y la parte de meternos en las instituciones también es complicada, porque la mayoría de las instituciones se siguen manejando en el otro esquema. Pero cada vez hay más apertura. Entonces, por ejemplo, ya muchos protocolos de investigación de instituciones ya no piden hipótesis, piden o dan las dos opciones, hipótesis o presupuestos de investigación, que serían los acciones. Entonces, agárrense de presupuestos y van a ser cualitativos. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? Ahí a poco sí ha sido todo claro. ¿Hay una diferencia entre medir y visibilizar? ¿Medir y qué? ¿Visibilizar? Pues sí, ¿no? Por eso te pregunto. Sí, claro, porque no necesariamente medir. Es más, muchas veces las cifras se utilizan para invisibilizar. Entonces, tú puedes utilizar un número para visibilizar o para invisibilizar, para ocultar información. ¿No? No porque falsees el número, sino porque el negarte a darle la dimensión cualitativa a ciertas cosas y dejarlo en una cifra puede invisibilizar. El martes pasado yo les decía, cuando uno dice, o sea, mis ejemplos escabrosos, pero es que ando traumada con estos tiempos mexicanos. Cuando uno dice, tenemos 35 mil, creo, desaparecidos, uno puede decir, visibiliza. Pero yo creo que más que visibiliza, invisibiliza. Porque decir 35 mil es como tan abstracto, ¿no? En cambio, les decía el martes pasado, decir, es que 35 mil desaparecidos son más que los de la última dictadura argentina. Y lo sumamos en dos sexenios y se supone que no tenemos dictadura. Ahí está visibilizando algo, ¿no? Ahora, si yo me voy a que por cada desaparecido tienes viudas, tienes viudos, tienes hijos, tienes hermanos, ¿ya nada? Entonces acabamos concluyendo que México está muy enfermo y que vamos a necesitar mucha ayuda para establecernos. Pero lo que trato de decir es que a veces el tratamiento de lo social como cuantitativo se hace para invisibilizar, no para visibilizarlo. Sin embargo, no es lo cuantitativo por sí mismo lo que invisibiliza. Es la intención con la que la usas y el contexto en el que lo usas. ¿Sí me expliqué? Dime si no estás de acuerdo, ¿eh? No tienes que estar de acuerdo. Sí, nada más quiero entender. Entonces, medir a veces puede invisibilizar, lo que me hiciste decir, porque mi pregunta era entre medir y visibilizar. Sí. Y nada más otra pregunta, entre método y metodología, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia está en el famoso logos, la terminación. Es decir, ¿qué es el método? El camino. O la estrategia a seguir. El camino que sigue una investigación. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? La metodología propiamente dicha sería el análisis de ese camino. El estudio de ese camino. El planteamiento de ese camino. Por eso en los proyectos de investigación, cuando dicen metodología, uno lo que tendría que hacer es una narración analizada del camino que hemos recorrido o que pensamos recorrer para hacer una investigación. Es el estudio del método. Y perdón, si me acaba saliendo esta una vez para que nos quede claro, pero no hay que todos. Se puede hacer un análisis si quieres de discurso, entonces con planteamientos técnicos de recolección cualitativas, lo cual no significa, creo, que podríamos numeralizarlas o hacerlas en cifras. Me refiero, en todo caso, estoy pensando a estos programas informáticos, a claspe y etnos, análisis de discurso o análisis de dibujo, en fin. No sé si... Mira, pasa una cosa ahí. Y qué bueno que lo preguntas porque sí creo que es una cosa importante. Utilizar... A ver, si uno quiere hacer investigación cualitativa, uno tiene que tener un propósito cualitativo, un planteamiento cualitativo y luego tienes que obtener la información a través de técnicas cualitativas, pero luego tienes también que hacer un análisis cualitativo de la información. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos o cuando se hace este tipo de análisis de contenido más que de discurso? Porque el realmente cualitativo es el de discurso. El de contenido, en realidad es cuanticualitativo, no es solo cualitativo. Un error que se comete con frecuencia es obtener la información mediante estrategias cualitativas y luego echar a perder la información por hacer un análisis cuantitativo de la información cualitativa. Es decir, si tú analizas discursos y tienes un montón de información cualitativa riquísima y eso lo acabas metiendo en el Atlas T para que se te convierta en cuántas veces dijeron tal palabra relacionada con tal palabra, ese no es un análisis cualitativo, es un resultado cuantitativo, ¿no? Entonces, mi investigación ya no fue cualitativa. Entonces, ¿para qué me puse a hacer si estoy perdiendo un montón de información al hacer un análisis así? Yo no estoy en contra porque es lo que les dije, las cosas sirven para lo que sirven y hay investigaciones en las que a lo mejor una parte de mi investigación es cuantitativa y me sirven o puede ser que yo haga este análisis del discurso cuanticualitativo y después uno cualitativo. O sea, yo soy muy abierta a las opciones, ¿no? Creo que una de las primeras cosas que creo que nos tenemos que deshacer los cualitativos es de ese pleito que se generó al inicio de esta discusión entre paradigmas, digamos, y que fue un pleito que se originó como se origina todo pleito cuando empiezan a fijarse posturas, ¿no? Más radicalizadas y demás y entonces se parecía que estaba peleado el uso de técnicas cuantitativas y con las técnicas cualitativas pero hoy en día ningún cualitativo te va a decir eso. El conflicto no está a nivel de las técnicas. El conflicto está a nivel del planteamiento del paradigma. Las técnicas son instrumentos que nos sirven para obtener diferente tipo de información y serán pertinentes en tanto ayuden a la investigación. la mayoría de las investigaciones son cuanticualitativas o cualicuantitativas en términos de técnicas. Ahora, el Atlas Team y estos software que se utilizan para procesar grandes cantidades de datos cualitativos. Hay que saber usarlos pero no solamente en términos de técnica. Ahorita hay muchos talleres o cursos que hacen ¡Ay, aprende a usar el Atlas Team! La verdad es que eso le aprende uno picándole. O sea, te compras el programa y así como uno aprendió Word y PowerPoint y ¿se acuerda cómo lo hizo? O sea, terminas aprendiendo. El problema es el criterio con que se usa. Por ejemplo, un alumno llega conmigo y me dice voy a hacer análisis del discurso, voy a hacer tres entrevistas, lo voy a meter en el Atlas Team y le digo ¿para qué metes en el Atlas Team? Tres entrevistas, chiquillo. Tres entrevistas las puedes analizar sin el Atlas Team. Porque el Atlas Team es una herramienta que sirve para lo que sirve, sirve para tratar grandes cantidades de información y grandes cantidades de información son proyectos donde se hacen cien entrevistas o más. Si son tres, no inventes. Ese payaso, ¿no? A mí me... No, sí, en serio, porque además todo tiene ventajas y desventajas. Entonces, un software te permite analizar gran cantidad de información, pero obviamente ese análisis es menos fino que el de poca información. hecha a la antigüita. Entonces, unas por otras. Y cuando nos hablaba del estudio de caso, ¿el estudio de caso es una técnica para la gente? Sí. Y también es una estrategia. Sí, te pregunto un poco porque entiendo que el estudio de caso está compuesto por entrevistas y por una especie de panorama general sobre las familias que se está tratando que se puede obtener por los familiares o por esto y de la persona que está implicada. ¿Y cómo se hace el análisis o qué recomendación le da para hacer ese análisis de información? Entiendo yo que tiene que ver un poco con la pertinencia del caso. Sí, yo creo que tiene que ver con... Mira, creo que una cosa muy importante es para saber cómo hacer, qué herramientas utilizar, qué técnicas utilizar y cómo analizar la información hay que tener clara una cosa, el propósito de la investigación. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer ese estudio de caso? Y dependiendo del propósito que tengas va a ser pertinente hacer un análisis del discurso o hacer narrativas, o sea, construir el caso a partir de diferentes estrategias que pueden ser muchísimas. Una de las dificultades de comprender este asunto de la investigación cualitativa es que efectivamente muchas de nuestras técnicas son también estrategias, son al mismo tiempo método y técnica, entonces nos confundimos. El ejemplo más claro es la etnografía. La etnografía es una estrategia pero al mismo tiempo es una técnica de obtención de información y al mismo tiempo es un método y al mismo tiempo es el resultado. Entonces luego te dicen ¿qué es etnografía? Ahí hace falta, por eso les decía que estamos con el chamaco pequeño, porque hace falta mucho trabajo epistemológico, muchísimo. De hecho, creo que esa es la labor que tenemos ahora que hacer, porque por ejemplo los antropólogos tenemos un problema gravísimo, nos hemos sostenido milagrosamente. Porque tú le preguntas a un antropólogo ¿qué estudia en la antropología? Y ya empezamos a sentirnos muy mal. Y ya si nos quieren traumar, es cuando contestamos pues estudiamos la cultura ¿y qué es cultura? O sea, ¿nos quieren generar conflictos? ¿Así? ¿Por qué esos problemas emocionales? Háganos esas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque perdón que les hable tanto de la antropología pero no solamente es mi formación y como cualitativa tengo que hablar desde mi enfoque y desde donde yo hablo sino que también la antropología creo que es la disciplina más cualitativa de todos. Y no lo es por gusto, lo es porque así se dio. Ni siquiera lo es conscientemente en muchos casos pero bueno para mi fortuna lo es y eso me facilitó la formación después. Entonces en la antropología es el caso que yo agarro para decirles por ejemplo en las ciencias sociales no tenemos muchos conceptos precisos y eso es un problema porque la investigación cualitativa es súper precisa en el lenguaje o sea lo que tenemos de flexibles y de abiertos en todo lo demás necesitamos dar rigurosidad con la precisión del lenguaje entonces hace falta o estamos necesitando mucho trabajo en términos de epistemología o sea de cómo construimos el conocimiento cómo entendemos ciertas cosas cómo le damos precisión ahí vamos pero está en construcción pues y se llevará bastante tiempo entonces ahorita mismo una de las dificultades que tenemos a la hora de hacer las investigaciones no solamente tenemos que construir método como les dije sino que también tenemos muchas veces la necesidad de construir conceptos o sea en esta investigación cómo voy a entender esto y con esta búsqueda de precisión entonces por ejemplo yo estoy muy peleada con ciertas cosas que hacemos precisamente porque nos resta precisión y nos confunden en las instituciones ¿no? por ejemplo yo no sé por qué de unión le llaman protocolo al proyecto de investigación nunca me lo explica tampoco nunca he entendido cómo es que cada institución decide el orden del famoso proyecto o sea yo siento que es como un castigo de los administrativos así como castigan en las revistas te tocan los horóscopos así como que a un administrativo le dicen pues te toca hacer el protocolo famoso y lo hacen como o sea nunca he entendido cuál es la lógica pero todos son diferentes están ordenados de manera diferente hay un orden lógico que es el del esquema que les pasé ahorita les digo por qué y luego cómo entendemos las cosas ya entrando directamente al esquema que les pasé que es el esquema en el intento de cómo pueden hacer un proyecto digamos que les pueda servir un poco de plantilla o de guía ¿cómo entendemos cada una de las secciones de un proyecto de investigación? nunca nadie nos lo explica ¿sí o no es cierto? licenciatura último semestre haz la tesis ni siquiera sabemos qué es tesis la palabra tesis ni siquiera nos han dicho qué es tesis pero pues ya nos lanzaron a hacer un tesis hacer la tesis y agárrate el director y el director que te dice pues hasta el marco teórico ¿qué es marco teórico? pero lo peor es que no lo preguntamos porque además hay como esta visión de eso universitario o si tesis marco teórico no yo lo pregunto porque van a pensar que soy un menso entonces todos sí no claro yo y luego utilizar nombres rarísimos como por ejemplo el estado de la cuestión bueno yo esa cosa cada vez que dicen el estado de la cuestión me quiere dar ¿qué es eso del estado de la cuestión? o sea en términos de lenguaje me refiero ¿no? porque hay que ser muy precisos en eso entonces estado de la cuestión ¿no? o sea la cuestión del estado el estado de la cuestión o sea yo creo que hacerlo difícil hacerlo incomprensible es parte de la trampa de la tortura del tecista ¿no? el estado del arte el estado de la cuestión o el estado del arte no son más que una cosa muy simple se llama revisión crítica de los antecedentes tan tan ¿qué estado del arte ni qué estado de la cuestión? nomás por andar este haciéndonos las cosas difíciles ¿no? yo se los digo así y ustedes y hasta vi cómo respiraron por fin ¿no? bueno entonces ya saben cuando les digan el estado del arte o el estado de la cuestión revisión crítica de los antecedentes es descriptivo perfectamente hay que entender cada una de las partes del proyecto de investigación para pretender hacer un proyecto de investigación todo lo demás es tortura de veras o sea yo hice como seguramente varios de ustedes mi tesis de licenciatura como pude y es y por eso hay tantos nombres de tecistas llorando en serio porque es sufridor o sea no hay cosa más horrible que hacer algo que no entiendes ¿sí o no es cierto? o sea no tienes nada las clases de metodología en prácticamente todas las instituciones suelen ser muy malas o cuantitativas no los famosos seminarios de tesis y eso son uno que hizo la tesis como pudo tratando de decirles cómo pueden hacer la tesis sí de veras porque no hay formación en metodología y eso está generalizado el director no dirige el asesor no asesora el lector no lee y el tesista llora nada más de veras y se vuelve un sufrimiento y un horror y esto pareciera que no pero es hasta un problema social se los juro porque sale el tesista y en todos los exámenes dicen en próximas investigaciones ahondaré en esto y en el fondo están pensando en mi vida vuelvo a ser una de estas ¿sí o no es cierto? y los más masoquistas ahí va a la maestría y el doctor pero igual lloramos y sufrimos y la pasamos súper mal y la investigación no tendría que pasar o sea no tendría que ser eso no tendría que ser ese sufrimiento porque la investigación es creación pues como el arte no el mismo tipo de creación el mismo proceso pero es creativa deberíamos estar felices y encantados haciendo una investigación porque me apasiona porque me da curiosidad porque descubrí otra cosa no estamos llorando ¿no? y haciendo memes ahí para que nuestros amigos nos digan no pobre de ti y los directores de tesis y los asesores como yo usamos esos memes para torturarlos por supuesto yo así los uso muchísimo me encanta pero es terrible o sea honestamente es terrible que la investigación se vuelva una cosa que la gente odia que sufre que padece cuando es algo tan lindo porque de verdad que es lindo cuando cabe lo creativo cuando cabe la capacidad creadora lo que pasa es que se ha burocratizado y se ha rigidizado y entre más rígido es más aburrido es entonces entrando rápidamente en el esquema un proyecto de investigación en el orden del esquema que les digo ese tiene un orden lógico no seguramente no es el único orden lógico pero es el que yo he encontrado para que tengan lógica para ustedes un proyecto de investigación normalmente se escribe me estoy refiriendo así al texto normalmente empieza con una introducción en esa introducción normalmente lo que vamos a poner es el tema delimitado y la justificación se delimita en tres sentidos básicamente les voy a decir así muy rápido esto temporal espacial y conceptual es decir un tema tiene que estar delimitado según los contextos de espacio tanto geográficos como de espacio o sea puede ser en México pero también puede ser en una escuela secundaria en tiempos es decir hay investigaciones que no tienen que se hacen en el mismo tiempo en que se hace el estudio pero hay investigaciones que implican la comparación con otras épocas por ejemplo o estudios históricos que tienen otra temporalidad o incluso proyecciones a futuro y conceptualmente nuestro concepto principal entre mejor delimitado esté un tema más fácil les va a ser generar un proyecto de investigación por eso es tan importante delimitar si ustedes me dicen yo voy a estudiar quiero estudiar el fenómeno de la corrupción en México pues ahí nos vemos como en el 2087 cuando acabe se acabe porque eso es un mundo no está delimitado necesitamos delimitarlo bien para que sea una investigación factible en el tiempo que estamos pensando hacerlo no se trata de que nos volvamos burócratas y que sea así como técnico de ahí en seis meses voy a tener una investigación pero si hombre de ser realistas no es lo mismo estudiar la violencia en América Latina que la violencia en México que la violencia relacionada con el narcotráfico en México que la violencia relacionada con el narcotráfico en México en el norte en los estados del norte que la violencia de género relacionada con el narcotráfico en la frontera norte si se fijan como lo voy haciendo más específico y eso lo hace más asible entonces es muy importante que delimiten bien después de tener un tema bien delimitado lo que tenemos es que justificarlo y ¿quién me dice que es justificado? ¿por qué se hace? ¿por qué se hace? ¿pero por qué se hace? es el mental que el narcotráfico se hace la dos ¿por qué es importante que el narcotráfico se hace la dos ¿por qué se hace? lo importante y digo hay que entrar en posa porque ya estaba ahí no lo importante de la justificación es la pertinencia pero la pertinencia en términos disciplinares o sea a ver si es cierto yo les pregunto a mis alumnos bueno ¿y por qué vas a hacer esa investigación? pues porque me quiero titular yo digo pues si es cierto ¿no? me entiendo no está es verdad es uno de sus motivos pero pero acaso a la institución al país ¿le importa que tú te quedes titular? no nos importa o sea no no eres el centro del mundo ¿por qué tu investigación tiene que importarle esta disciplina? ¿qué le estás aportando de entrada a la disciplina y después a lo demás? ¿no? o sea porque así nomás porque quiero pues si todos nos queremos titular claro y luego entonces la justificación no estoy diciendo que esté mal que tengan ninguna motivación y de hecho es bueno que la auditen y se vale la que sea hay que hay que quitarle la carga moral ¿no? yo tengo estudiantes que me dicen yo la verdad me quiero titular porque mi abuelita está dale y duro porque quiere que ponga el título en la sala y ya está muy grande y se me va a petatear y yo no me voy a titular y entonces yo les digo miren ahí en Santo Domingo venden unos idénticos entonces si tu único objetivo no es ni ejercer ni nada o sea tú descubriste que tu verdadera vocación es otra andas en otro rollo ay pónselos a dar tu abuelita ¿no? y nos quitamos de problemas porque estás perdiendo el tiempo que será mi amor y yo no creo que sea un valor titularse o sea los títulos no son un valor no todo el mundo tiene por qué tenerlos no nos hacen mejores personas no es a fuerza ¿no? vamos a quitarle esa carga porque da canijo ¿no? por ejemplo en la ENA llegan y me dicen ¿por qué traes de la ENA? porque no me aceptaron en la UNAM y no me molesta yo lo entiendo pero yo ya tengo grupos de 50 personas ¿cuánto antes eran? 30 ¿no? y de esos de esos 50 tengo por lo menos 20 que no van a ejercer la antropología porque la antropología además no es una disciplina que te dé dinero ¿no? o me dicen es que yo lo que quiero es tener chamba la cabra de su nombre mi hijo búscate otra cosa ¿no? o yo lo que quiero es hacer lana vende tacos si la de los tacos de guisado de afuera de lana tiene más lana que todos nosotros juntos la verdad y se la pasa mejor si yo me equivoqué bueno entonces justificar en términos de la pertinencia para el proyecto si tiene que ver ¿por qué? porque es pertinente para la investigación ¿cómo justificamos de manera fácil? les doy un truco se justifica lo que falta se justifica por ausencia es decir si es un tema que mi disciplina no ha estudiado y claro tiene alguna razón de ser estudiante que lo estudie se justifica ¿no? si es un tema que mi disciplina si ha estudiado pero en otro lugar se justifica si es un tema que mi disciplina ha estudiado en el mismo lugar pero hace mucho que no lo vuelve a tocar como la cultura es dinámica se justifica si es un tema que mi disciplina si ha estudiado mucho y en el mismo lugar pero con una perspectiva teórica diferente se justifica o si se han dicho se ha generado una escuela de pensamiento diferente sobre el tema se justifica o sea donde hay vacío hay justificación ¿por qué? porque las disciplinas lo que quieren es construir conocimiento generar conocimiento y tener un acervo de conocimiento entonces casi siempre hasta les doy la palabrita dominguera ¿no? la frasecita dominguera ponemos en las tesis que de entrada aporta al acervo etnográfico de la topología ¿no? siempre lo podemos hacer suena bonito pero en pocas palabras van a justificarse saber qué aporta su investigación ¿por qué es importante su investigación? después de la justificación vamos a plantear el problema y para plantear el problema tenemos que hacer dos cosas por un lado conocer los antecedentes del tema ¿quiénes han hecho investigación sobre este tema? en otros lugares en otras épocas con otras perspectivas o de temas similares desde otras disciplinas la primera obligación que yo tengo como investigadora es conocer todo lo que pueda sobre el tema que yo puede ser que yo no esté de acuerdo con ciertos autores lo que no puede ser es que no los conozca por ejemplo en antropología médica ¿puedo o no estar de acuerdo con Aguirre Bertrán? de hecho no estoy de acuerdo con algunos postulados de Aguirre Bertrán haciendo antropología médica pero sería inaceptable que yo no conociera a Aguirre Bertrán porque hasta para decir que no estoy de acuerdo tengo que conocerlo es más para decir que no estoy de acuerdo sobre todo para decir que no estoy de acuerdo tengo que conocerlo eso eso es importante en la investigación en general ¿eh? porque luego tenemos un problema se los decía la vez pasada creemos que lo que no nos gusta no hay que investigarlo está mal visto investigar lo que no nos gusta al contrario hay que investigar lo que no nos gusta para conocerlo para comprenderlo para desarmarlo para combatirlo si ustedes quieren hay que conocer ¿no? por ejemplo ahora con las elecciones otra vez tema recurrente y obsesivo ¿cómo demonios voy a criticar a Naya si no conozco su proyecto? si no me ha dado mi tarjeta si no me ha dado no lo digo en serio ¿cómo voy a criticar al pegue si no conozco su proyecto? ¿cómo voy a criticar al proyecto? o sea hay que conocer pero conocer ¿qué significa? conocer significa haberse leído todo lo que hayan podido de todas las entrevistas salidas y por haber visto todos los videos haber visto toda la información falsa saber que es falsa haberla contrastado hay que hacer análisis para conocer de adeveras porque no es lo mismo opinar que argumentar saber que conocer entonces si uno quiere criticar algo con mayor razón no tiene que conocerlo es increíble que nosotros estemos tan acostumbrados a criticar lo que no conocemos así nomás porque se nos ocurre por nuestras polainas entonces nosotros como investigadores tenemos la obligación de conocer lo más posible el tema que nos ocupa nos guste o no y esos autores que no nos gustan son los que tenemos que leer con más cuidado para poderlos criticar y que no nos pongan en la torre porque si nada más porque no nos gustan medio lo leemos ay este me cae gordo a ver espérate me cae gordo además fíjense agarramos cosas que no tienen nada que ver el libro de fulanito de tal me cae gordo porque este no sé por ponerles un ejemplo un académico ¿no? porque es prista ajá sí pero es un libro sobre no sé qué sé yo sobre cultura sí tiene que ver con que es prista pero eso no te exigna el libro o a decir que es malo por sí mismo conócelo es como Vargas Llosa a Vargas Llosa hay que leerlo pero no escucharlo a Vargas Llosa hay que leerlo y no necesariamente para que te guste sino para que nadie te venga a decir para que nadie te venga a contar o sea hay que leerlo pero no pedir el autógrafo de hecho si lo ves en la calle le puedes tirar algo mejor pero leerlo hay que leerlo pues sí ¿no? Emil Seorán Don Asi sí que terrible pero es un gran escritor pero fue un gran escritor nadie puede dejar de leer Viaje al fin de la noche no más ¿no? ¿no?